El viernes en la noche se dio un programa por el Día de la Mujer organizado por la Agrupación de Mujeres Milagreñas por la Dignidad que lo preside la Máster Nancy Guevara. Hasta dicho programa llegó el abogado Héctor Bamegas y mencionó lo siguiente. Vean, cuando se comete un crimen y cuando el crimen se pretende disimular, se pretende esconder al culpable y se pretende buscar algún artificio para que no se sancione al culpable, tenemos nosotros que poner la mayor atención. En la muerte de una mujer, ocasionada por violencia, ocasionada por actos que demostraban control sobre ella, poder, que le manejaban la vida, que le manejaban sus tarjetas de crédito, sus teléfonos, para que ella no tenga control de su vida. Y además, por violencia permanente, que es lo que sufren muchas mujeres en el Ecuador, que termina finalmente con un acto de muerte, nos obliga a tener, en este caso, una ventana para decirle a todas, que ustedes no pueden permitir que su pareja sea un ser violento. Que él estará para defender las causas de las mujeres y que no se permitiría que más personas sean afectadas en estos casos que hoy se llaman femicidios. No pueden permitir que les lance la mano, porque si lo hicieron una vez, lo van a hacer siempre. Ustedes deben rebelarse, deben hacerse respetar y no deben evitar que actos que comienzan con un puñete, terminen con una muerte. Por eso yo vengo a Milagro, porque me parece muy oportuno que en ocasión al homenaje a la mujer se hagan estos actos para prevenir cualquier ataque que pueda hacerse contra ella. Y porque además no es suficiente marchar en las calles, levantar carteles y dar entrevistas en televisión. Hay que también llegar en vivo a la persona. Por eso aquí hay un grupo de ciudadanas y ciudadanos que vienen a escucharnos para que sean a su vez apóstoles de lo que nosotros vamos a decir. Que no es suficiente, decía Héctor Bamegas, el solamente reprimir, sino que se debe acabar con tanto maltrato a las mujeres. Yo, al igual que a todos, tenemos una madre, tenemos abuelas, tenemos esposas y en mi caso tengo hija. Entonces, si uno está al lado de una mujer es para cuidarla, para amarla, para protegerla y no va a tolerar que a ninguno de sus seres queridos, que son sus hermanas, sus primas, alguien desadaptado le falta el respeto. Cuando eso ocurre y usted se queda callado, es tan cómplice como la persona que sufre. Es el momento que eso termine y nosotros estamos para hacerlo. La máster Nancy Guevara mencionó los siguientes referentes a este programa, donde muchas mujeres eran agasajadas, entre ellas la economista Denise Roble y la doctora Moraima Ibarra. Por supuesto, no podíamos dejar pasar por alto. Este es el tercer año que nosotros recordamos, conmemoramos un Día Internacional de la Mujer, que en justicia se lo dio desde 1911. Se puede decir que ya oficialmente hubo una celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Así empezó esto. Bueno, ahora nosotros ya estamos el tercer año acá en la ciudad de Milagro como presidenta de la Asociación de Mujeres Milagreñas por la Dignidad y la Vida. Hace tres años, la primera vez que lo hicimos, lo hicimos como Asociación de Mujeres Municipalistas del Ecuador, en calidad de coordinadora regional. Y ya tenemos dos años que estamos nosotros haciéndolo como Mujeres Milagreñas por la Dignidad y la Vida. Un movimiento pequeño, local, de mujeres que estamos luchando contra la violencia hacia las mujeres. La concejal Beatriz Párez también expresó algo referente a este Día de la Mujer. En esta celebración, un día más, pues el Día de la Mujer, y como usted dice, hoy tenemos equidad de género. Nosotros, tanto las mujeres como los hombres, estamos pues en la misma línea. Las mujeres trabajamos, las mujeres vemos por nuestros hijos, las mujeres luchamos junto a ellos, en las buenas y en las malas. Somos su compañera. Y muchas veces hay mujeres que sacan adelante su hogar sola, perseverando día a día. La mujer es el ejemplo, muchas veces para muchos hombres, ejemplo de trabajo, ejemplo de lucha, ejemplo de perseverancia. Por eso, este mensaje para la mujer milagreña, que jamás debe dejar derrotarse por ninguna adversidad. De por sí somos valientes, somos capaces de levantarnos en cualquier momento de una caída. Más fuerte somos cuando tenemos estas caídas. También se pudo conversar con la doctora Moraima Ibarra, referente a este reconocimiento que a ella se le brindaba. Bueno, realmente para quien les habla y para nuestra familia, es motivo de un gran honor recibir esta noche de parte de tan digna agrupación de mujeres, es este reconocimiento, reconocimiento que lo recibo en representación de todas las mujeres milagreñas, que todos los días nos levantamos llenas de esperanza, de amor al servicio, en primer lugar a nuestra familia, a nuestros amigos y a nuestra comunidad. Porque somos las mujeres que con el quehacer del día a día, con amor, con honradez y con ganas, hacemos de esta sociedad una sociedad justa y digna para vivir. Así se iniciaría este programa en homenaje a la mujer que se desarrolló en diferentes aspectos. Y el lugar escogido fue la estación del tren. Un informe para Telemilagro.